Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. La Junta de Acción Comunal del barrio El Bosque de Tuluá creará el Comité de Prevención y Gestión de Desastres. Mucha atención, si usted es habitante de ese sector, podrá conformar esta importante comisión. El presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector, Tulio Millán, explicó la necesidad de conformar este comité, especialmente en este barrio debido a su cercanía con el río Morales. ¿Y por qué lo hacemos? La pregunta que yo me hago es, ¿estamos preparados ante una furia de la naturaleza? Esa es la pregunta que yo me hago. Sabemos que día a día se corren altos riesgos, ya sea por un impacto, un accidente, un escape de gas, un temblor de tierra, un terremoto. En este río Morales, estaremos preparados para un desbordamiento o una avalancha de este río Morales. Por eso hago este llamado a toda la comunidad en general, para que conformemos este Comité de Prevención y Desastres. Para la conformación de este comité, se requiere de 10 personas que sean mayores de edad. Y cualquier persona que desea ser parte de ella, llamar a Tulio Millán o ubicarlo, ya saben dónde me consigue. ¿Por qué? Porque el 19 de mayo vamos a tener la gran reunión a las 6 y 45 de la tarde, en el auditorio del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestro municipio. Y quiero aprovechar para darle los agradecimientos al doctor Azarías Incapié, un hombre que quiere trabajar de la mano con las Juntas de Acción Comunal en este importante proyecto. Las personas que se inscriban en este comité recibirán una capacitación por parte del excomandante del Cuerpo de Bomberos de Tuluá, Azarías Incapié. Una vez ya estemos inscritos, entonces recibir la capacitación por parte del doctor Azarías Incapié, que como bien saben ustedes, él fue comandante del Cuerpo de Bomberos y lo hizo con mucho éxito. Fuera de eso, él nos va a entregar un manual donde está todo inscrito, donde está todo plasmado de cómo debemos trabajar frente a este gran proyecto, como es el Comité de Prevención y Desastres de cada comunidad en general. Esta capacitación se llevará a cabo el día viernes 19 de mayo a las 6 y 45 de la tarde en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. ¡Gracias!